En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de comunión esté con cada uno de ustedes. En nombre del Evangelio según San Juan, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. La petición de Cristo por la humanidad entera al Padre es que podamos ser discípulos y testigos de la unidad, a la manera como están íntimamente unidos en el vínculo al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, en una comunión perfecta y eterna, sin división ni menoscabo. Además, nos insistirá que poder ser testigos de esa unidad ayudará a que muchos otros también crean en este diostrino de amor. Que el Espíritu Santo borre y aleje de nosotros todo sectarismo, toda división, toda envidia, toda señal que más bien escandaliza, que atrae a futuros cristianos al seno de la comunidad. Que podamos vivir esa unidad plena, como lo pide Cristo, como lo recordamos poco antes de comulgar en cada Eucaristía. Y que mejor signo de esa unidad, que ser cada día también nosotros una hostia viva, como la que sostiene en esta custodia San Juan Pablo II. Pidamos con renovada fe crecer en la unidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios fuente de toda comunión les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!